Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El FC Barcelona no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Una directiva en horas bajas, un entrenador que no lo quiere ni sus propios jugadores, eliminados de la Copa de Rey, prácticamente sin opciones para ganar la Liga, y en la Champions, si pasamos a cuartos, nos va a tocar un equipo como el Bayern, que es casi imposible de ganar, pero no todo son malas noticias en Can Barça. Atención a la que probablemente va a ser la noticia bomba en Can Barça de lo que llevamos de año. Una fuente deportiva muy importante asegura que Joan Laporta ya tiene decidido presentar una moción de censura en septiembre de este mismo año para volver a ser presidente del Barcelona. Y no lo hará solo, sino vendrá con dos cracks, un entrenador y un jugador. El entrenador va a ser con total seguridad Xavi Hernández, que aunque ha renovado el contrato con su actual club, ahí tiene una cláusula que lo va a dejar libre en el caso de que vuelva al Barça. Y el jugador va a ser nada más y nada menos que el astro francés del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Y además, las últimas encuestas dan como claro ganador a Joan Laporta, que arrasaría con el 61% en las elecciones. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.